¡Suscríbete al canal! A nuestras autoridades y al Tratado de Libre Comercio, que únicamente es con Estados Unidos, parece que hay detenidas 2.000 unidades del vehículo Versa en la planta que está en CIVAC y, pues bueno, tienen que mandar a descansar a nuestra gente. Todo esto derivado, por supuesto, no vamos a culpar a ya saben quién, porque ya sabemos quiénes son los culpables de que estemos bien amarrados, bien cinchados, bien trabados con el Tratado de Libre Comercio. Por supuesto, en vez de haber hecho políticas para que nosotros nos moviéramos hacia Centro y Sudamérica y a África, como yo lo había propuesto, pues no, seguimos manteniendo una dependencia, una codependencia, más bien ya no dependencia, sino codependencia de los Estados Unidos y de América del Norte. Bueno, lo que es Canadá. Entonces, estamos trabados. Hay que ponernos a pensar qué es lo que va a suceder si esto se concretase. Que no creo que llegue a mayores, ¿no? Lo que sí, pues pobres de la Nissan. Si hay que hacer una conciencia, si hay que hacer conciencia, por ahí acudan a comprar vehículos de Nissan, digo, ¿para qué están comprando vehículos que no nos benefician de nada? Tenemos que ayudar a la planta que está aquí en Morelos, porque si nosotros no hacemos esto, corremos el riesgo de que se pierdan fuentes de empleo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder si despiden a estas personas? ¿Se van a ir a los taxis? ¿Se van a ir a vender tacos? ¿Se van a ir a vender chacharas en los puestos? O sea, necesitamos puestos de trabajo formales para que tengan seguro social, que tengan su aforo de toda raquítica, pero aforo de al fin. Que tengan todo lo que se refiere a servicios, lo que es el comercio formal, lo que te da más bien, lo que te da el trabajo formal, todos los beneficios que te da el trabajo formal. Sí necesitamos que se creen fuentes de empleo de este tipo para que ya podamos tener una mayor seguridad. Recordemos que entre menos empleo haya, entre más miseria exista, más se presta a los delitos, más se presta la situación social a los delitos. Si hagamos conciencia, hagamos patria, vamos a comprar vehículos Nissan, nosotros que somos morellenses, y los que no son morellenses, que se encuentran al sur del país, háganlo, porque sí necesitamos mantener esa planta productiva que ya está toda jodida. Y creo que los únicos estados que realmente somos, tenemos una industria más o menos en serio, y hasta eso, Morelos creo que ya se está perdiendo, es Morelos y Puebla. Porque creo que Veracruz, pues así como que produzca, 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 pues no es un estado industrializado. Oaxaca tampoco es un estado industrializado, Guerrero menos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Campeche sí, pero es por el petróleo. Pero pues hagan de cuenta que es, y lo contamos, porque pues, pues ese ya, ya este, ya no es de México. Y ya los demás estados, pues sí necesitan industria, lo que es este, Quintana Roo y Yucatán, pues también como que su industria no es así como que muy guau, ¿no? Entonces, si es necesario que vayamos a apoyar esto, que compren carros, pero sí, los que tengan la posibilidad, sí hagan. Bueno, yo los dejo con esto, hay que checar, insisto, este sistema político-económico que estamos teniendo, sí necesitamos hacer un cambio, sí estamos mal. Sí hay que ver qué posibilidad tenemos de empezar a generar industria, porque no podemos continuar así. O sea, la industria debe ir para adelante, no se debe de estancar. Y pues esos que están ahí con lo del Tratado de Libre de Comercio, apúrense, apúrense y negocien bien, si es que lo van a hacer. Y si no, recuerden la propuesta que yo les estoy haciendo, que son propuestas de adhereras, no son propuestas al aire. Hay que invertir en África, en Centro y en Sudamérica. También son países. Centroamérica, por ahí estaba leyendo, tiene 50 millones de habitantes. Sí, nosotros somos en todo México 130, entre 125 y 130 millones de habitantes. Entonces, es poquito menos de la mitad de lo que tiene el país. Imagínense, toda la gente a la que le pudiésemos vender nuestra infraestructura y nuestra industria en el sur del país, si es que existiera a toda esa gente de Centroamérica. Que además, no te exige alta calidad, más sin embargo es gente que sí puede comprar, aunque sea un dulce, un peso o 50 centavos que le ganes a un dulce. En millones, en 50 millones, ya son 25 millones de pesos que te entran. Entonces, sí hay que considerarlo. Y pues también a Sudamérica, que también es un mercado bastante grande. Este, y pues África, aunque no lo crean, la población de África en su mayoría son jovencitos. Y esos jovencitos el día de mañana van a ser mano de obra que va a necesitar de diferentes servicios y productos. Y los chinos lo están acaparando. Entonces, África no cree que se va a quedar pobre. África va a tender en unos años a ser un país emergente. O un grupo de países emergentes, bastantes países emergentes. Creo que son 54, un folio así. Sí son bastantes. Entonces, chéquenlo. Púrenle con sus sistemas económicos. Necesitamos socialdemocracia. Recuerden, la socialdemocracia es la solución a este bendito país. Pero para llegar a eso hay que ser conscientes y hay que trabajar y hay que cuidar del vecino. Si no, ¿cómo lo hacemos? ¿No? No creen mucho en Gloria Álvarez. Entonces, esa güerita ultraderechista no es todo liberalismo y libre mercado. También el gobierno tiene que ejercer su mano. Tiene que meter la mano porque... Si no, entonces, ¿para qué queremos gobierno si todo va a estar libre? Si todo va a estar liberado. ¿Para qué queremos un gobierno si no va a regular? Quienes van a regular son las empresas y las empresas van a ser los dueños. Entonces, chéquenlo. ¿Será todo? ¿Cortó? ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Gracias por ver el video.